Por las amenas liras y cantos de serenas os conjuro, que cesen vuestras iras y no toquéis al muro, porque la esposa duerma más seguro. ¿Alguna vez has sentido o pensado que Dios no te escucha, que Dios no está presente, que no es más que una idea? Qué raro si todos los santos dicen que lo veían y lo escuchaban constantemente. Seguro tú y yo somos diferentes. Seguro eso de Dios no es para nosotros. Que el alma duerma, quiere San Juan. Seguramente alguna vez te ha pasado que durmiendo una noche en el hotel, la siguiente mañana quieres levantarte un poco más tarde y dejas ahí el letrerito de Do Not Disturb para que no entre la señorita de limpieza. Y a las 7 de la mañana ahí está tocando la puerta porque quiere limpiar el cuarto. Y tú claramente dejaste el letrerito que decía Do Not Disturb. Pues esto es lo que quiere hacer San Juan. Si recuerdan, la vez pasada les dije que estos últimos dos cantos, el pasado, el 29 y este, se hacen como uno, en realidad van unidos. Y el canto anterior eran solamente puras cosas que molestan al alma, una tras otra. Imágenes que utiliza San Juan para darnos a entender las cosas que nos molestan. Que hacen difícil la relación con Dios, la paz en el alma, el descanso en el espíritu. Y entonces en este canto San Juan lo único que quiere decir es Do Not Disturb. Que no vengan esas cosas a molestar al alma para que pueda estar más segura y en paz en su relación con Dios. Y entonces utiliza estas palabras, ¿no? Por las amenas liras, como por la paz y la suavidad del alma y canto de serenas, os conjuro. Y esta es como la palabra clave de San Juan, os conjuro. O sea, como da esa orden a todas las cosas, tentaciones, dificultades, distracciones, todo lo que distrae al alma. Dice, os conjuro por la suavidad que no toquéis al muro, que cesen vuestras iras, que todas estas cosas que hacen que se revuelvan las aguas del corazón, que cesen. Y que no molesten, que no toquen la puerta, como la señorita de limpieza, para que el alma, la esposa de Dios, duerma más seguro. Y así podemos incluso recordar esta escena del Evangelio en la que los apóstoles estaban temblando de miedo porque estaba la tormenta en el mar. Y realmente, o sea, no está contando San Juan una historia de fantasía. Jesús es ese que llega a calmar las iras, que llega a calmar las tormentas. Y dice en el capítulo cuarto de San Marcos, versículo 39, Jesús increpó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y el viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Pues así, cuando tu alma esté también en esa tormenta, en el canto 29, que una tras otra, puras imágenes que son tormenta para tu corazón, luego viene el canto 30 en el que San Juan te recuerda que Jesús tiene el poder y que quiere dar esa serenidad a tu alma. Deja que llegue Jesús a tu corazón y que diga, Calla, enmudece. Por las amenas liras y cantos de serenas os conjuro, Que cesen vuestras iras y no toquéis al muro, porque la esposa duerma más seguro. Gracias por escuchar este episodio. No olvides de buscarnos en Instagram como Dios en Experiencias. Y si este episodio te ha ayudado en algo, Puedes compartírselo a alguien que también esté buscando a Dios, Pues te aseguro que incluso antes Dios ya le está buscando a Él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!